Música Saludos y bienvenidos a una entrega más de Círculo de Grandes Ligas En esta ocasión tenemos un invitado especial Uno de los jóvenes dominicanos en ascenso ya establecido en las Grandes Ligas Una figura nuestra en el pasado clásico mundial Carlos Vidal Santana Amador Saludos señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Todo bien, gracias Dios Gracias por recibirnos aquí en su residencia, un honor, de verdad que sí Gracias, gracias a ustedes por venir, dame el apoyo El nombre de Carlos Vidal Santana Amador me llama la atención Porque Vidal como que se confunde como si fuera un apellido Sí, tú sabes, siempre me preguntan de dónde viene ese Vidal Yo siempre digo, bueno, fue mi mamá, mi mamá nunca me explicó ¿Tú tampoco preguntaste? Tampoco pregunté porque me gusta Ok, pero no lo usas No, porque siempre yo creo que tengo el nombre de Carlos Santana Como algo como lindo Me lo hallo yo Que caigo como Carlos Santana Que la gente cae bien Cae bien y es como un nombre como fácil de decirlo Naciste en un 8 de abril de 1986 ¿Dónde naces? Nazco en el Lomamelle O sea, 8 de abril, sí En el Lomamelle, ahí en el respaldo de la tablita De ahí soy y de ahí me crié ¿Respaldo de la tablita? Sí Ubícame, ¿es cerca de la base? ¿Más profundo? Es como metrología, pero un chismas para abajo Ahí fue que me crié O sea, nací, me crié Y visito todavía ¿El menor de cuántos hermanos? ¿El mayor de cuántos? ¿O cómo? ¿Cuál es tu estatus con tus hermanos? Yo soy del medio Entre todos O sea, soy el más grande de mi mamá O sea, de padre y madre nada más tengo dos hermanos Hembras Y de padre tengo dos varones Y tres hembras más ¿Te sabes el nombre de todos? Sí ¿Va a ver? Yamilka Lili, que es la más chiquita Manuela, que es la que vive conmigo Que es de padre y madre Yamilka El Zairi José Manuel Alfonsito Y Jacqueline Son tus hermanos Sí Hay más hembras que varones Sí, hay más hembras que varones ¿Tú eres muy protector de tus hermanas? Sí, un poco Sí, siempre Cuando era menor de edad Siempre ella me protegía Ahora tú Devuelves el favor La protejo a ella, sí La que vive contigo ¿Por qué? Porque me crié junto ¿Me entiendes? Con ella dos Con la dos hermanita mía pequeña Tengo muy buenas relaciones con la dos Y hablo más con la chiquita Que siempre la veo orientando ¿Cómo se llama esa? Lili O sea, Lissandra Pero lo que dice Lili Esa es una hija tuya Vamos a decirlo ¿Se puede decir? Sí, pero yo la trato como una hermana mía ¿Tú eres celoso? ¿No tú sabes que tus hermanos siempre Somos celosos Ya que puede venir un tigre Y piquearle los oídos ¿Tú sabes? ¿Tú estás alerta? Siempre estoy alerta porque tú sabes Dices, wow, hermana de un pelotero Espérate, déjame Involucrame ahí Para ver que se me pegan ¿Cómo entiendes? ¿Tú eres cuidadoso con eso? Sí, sí ¿Vive contigo en Estados Unidos o aquí? No, yo vivo aquí Estudia, sumo Claro, claro Muy inteligente Vámonos a la tablita ¿Cómo era el hogar de ustedes? ¿Te criaste con tus padres? ¿Te criaste con tu madre? La tablita me crié ahí O sea, nací y me crié ahí Ya que O sea Vivía con mi padre Mi mamá, mi papá Llegó un dado que O sea, que se divorcian Como todas parejas que no se gustan Y yo tuve que irme con mi mamá ¿Cómo se llama tu papá? Rafael Santana Rafael Santana ¿Tu madre entonces? Nuris Nuris Amador Pérez Amador Pérez ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era militar Marina No, del ejército Del ejército Pensionado ¿De eso lo mantenían ustedes? Sí ¿Y tu madre? ¿En la casa? No, yo era enfermera Una enfermera Trabajaba ahí en una clínica Y ahí fue que pudimos sobrevivir ¿Qué tan pobres eran ustedes? Se puede decir Muy O sea Era, tú sabes Lo único que nos faltaba era La comida Siempre Mi papá siempre estuvo alerta Siempre, tú sabes No me daban todos los requisitos que yo quería Pero Siempre ellos estaban alerta Lo poco que yo Me daban O sea Yo me conformaba ¿Pero estudiabas? Sí ¿Bueno estudiante? No ¿No? ¿Era obligado que estudiaba? O sea No era obligado Pero O sea Tenía que ir Tú sabes Para sentirme bien Por lo menos emocionalmente O sea Yo estudiaba Pero No me le dedicaba mucho a eso ¿Terminaste bachillerato? No Me quedé en cuarto O sea Cogiendo la prueba Ahí fue que llegó la oportunidad ¿De jugar pelota? No De firmar De ser profesional Perdón Sí De ser profesional Pero ahí hubo muchos empujones Vé a la escuela Carlos A la escuela No tanto No tanto O sea Si no había pasaje No iba Sabía que buscarme el pasaje O el desayuno Si no había nada de eso No iba Pero como gracias a Dios Siempre había Iba Porque yo siempre iba A la escuela A veces Tenía tiempo que estudiaba Cuando me interesaba Algo de una materia Por ejemplo A mí me gusta mucho la historia Que fui muy bueno ahí Cuando me interesaba O me tocaba Ese día Historia Ahí yo iba ¿Estaba lejos la escuela? Sí Me quedaba un poquito lejos Del otro lado ¿Cuándo dices al otro lado A qué te refieres? Yo estudiaba En el liceo Paraguay Ya sea cuando yo estaba En bachillerato Bachillerato ¿Cuándo tú te inclinas Por la pelota? ¿O practicabas otro deporte? O sea Yo Por ejemplo Yo jugaba pelota Iba al play De día Pero en la noche Ya cuando caía Como a las Seis y media Siete Yo iba A jugar a québol O sea Con un grupo de muchachos Pero era puro hobby Hobby Todo Incluida la pelota Todo era hobby La pelota también Tú nunca pensaste Que iba a estar en la liga No Pero tú sabes Que uno siempre Tiene sus sueños O sea Yo soñaba con ser Un pelotero De grande liga Ya que Me gustaba ver la pelota Y en el transcurso Sabes Me fue gustando Me fue gustando Hasta que Llegó un Un punto ya Que Lo cogí En serio ¿Trabajaste Cuando era joven? Sí ¿Para ayudar en tu casa? Siempre Siempre he trabajado ¿Qué hiciste? Limpiaba zapatos Lavaba carros Llegué a cuidar carros Por paga En el Faro Colón Vendía pan de agua ¿Todo eso dividido Entre la escuela Y lo que hacer Desde la casa? Sí Porque yo estudiaba Y como Llegaba Como a la una Me iba para el play Y del play Eran como las cinco Entonces yo Cuando yo limpiaba zapatos Yo tenía mi clientela Y los fines de semana Era que yo me iba A limpiar zapatos ¿Tu mamá lo sabía? Sí Pero no le gustaba ¿Tú lo hacías? Yo lo hacía Porque siempre a mí Me gustaba Tener mi dinero En los bolsillos Y veía que mi mamá Pasaba trabajo ¿Sabes? Tenía que yo Hablar con algo O sea, no hacía mucho dinero Pero si hacía 100 pesos Yo le daba 60, 70 Y me quedaba con 30 Y lo que me gustaba Lo compraba ¿Cómo era la casa de ustedes? Era muy pequeña ¿Sabes? Eran de dos cuartos Y había una cama De dos plantas Que era donde Dormíamos todos Los hermanos Sí Menos una Menos una La más grande La más vieja Y la más chiquita Que no estaba En ese tiempo ¿Qué tiempo Vieron viviendo ahí? Toda la vida Hasta que yo tenía 16 años ¿Hasta que firmaste? No Antes Antes de Dieron un salto No Lo que pasa fue que Mi mamá y mi papá Se separaron Y yo me fui con mi mamá A vivir por otro lado Y ahí fue que Ahí fue que Me apuré Un poco En la pelota O sea Me puse en lleno En lleno En lleno Que quería afirmar Que era una oportunidad ¿Los divorcios Siempre afectan? Sí ¿A ti te marcó? Me marcó Porque tú sabes Yo todo el tiempo Vivía con mi mamá Y mi papá Tú sabes Siempre Me sentía bien Cuando estábamos todos juntos Aunque sea Viendo televisión Porque familia ¿Cambiaste con tu papá Después de ahí? No No Me puse más Más bien con él Porque Creo que En la vida Uno no puede ser rencorita Entonces Dios sabe cómo hace su cosa Y creo que Fue lo mejor Aunque tú eres De la doña Sí Eso siempre pasa Porque tú sabes Él Los varones Somos más pegados A la madrima Cuando uno Es pelotero Que hay que cumplirle Sus sueños Vamos a una primera pausa Carlos Regresamos con más De la historia suya En el siglo de año Círculo de Grandes Ligas Con Carlos Santana Receptor Dominicano Primera base Ahora va a jugar tercera Pero de eso hablamos Más adelante Lo cierto es que Tiene un puesto En la nómina de los siglos Del Cleveland Jugando En la zona ¿Verdad? De los mameyes ¿Quién le dice a Carlos Santana Tú puedes ser pelotero O si de lo contrario Tú eres del grupo De los que Nadie creía Que llegaría a ser pelotero Mira Había un grupito Éramos Cuatro o cinco Yo era el más pequeño Yo era el El que la gente Nunca pensó Nunca pensó Que yo Ni siquiera iba a filmar Porque los otros Eran O sea Grandes Fuertes Y también O sea Claro está Tenía sus condiciones Ellos llegan a ser Profesionales Y Creo que No tenía una gente Que me dijera Tú vas a ser pelotero O tú vas a ser Grande Liga ¿Una sola persona? Ni una ¿Era una liga? ¿Un programa? Yo estaba en una liga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Carlos Ramos Ahí Eso está en la Marina Pero Nos criamos juntos Jugábamos pelotas en la calle Todos juntos Y ellos Como Tenían más edad que yo Estaban más avanzados que yo Tú sabes Ellos filmaron Ellos fueron Profesionales Éramos Conmigo Éramos cuatro Y yo era Como decimos nosotros Como la chu Tú sabes Como Un solo a la izquierda El desecho Sí Que la gente No tomaba En cuenta En mí O sea Sabían que tenía Mis condiciones Pero No corría Pasé en fil Era muy chiquito Era muy flaco Entonces Como que la gente Tú sabes Como que siempre Me tenía a un lado Pero Yo siempre estaba Con la frente en alto Y Cada Cada vez que yo veía Lo que trataba Era de aprender ¿Qué te decían? Hubo mucho taco Me decían Wow Él es bueno Y todo Pero No creo Que vaya a ser pelotero Porque él es muy chiquito Y Está muy flaco ¿Tú mismo compañero? No Mi mismo compañero El El entorno El entorno La gente de por el barrio Los compañeros míos Nunca me dijeron eso Que ellos tenían su mundo O sea Yo fui un profesional Y tenían su mundo Entonces Yo No estaba Tú eras el que No estaba firmado Ellos No Yo ni pensaba Porque como te digo Ellos tenían Ellos eran más viejos que yo Y ¿Alguno de ellos llegó A Grandes Ligas? No Ninguno Entonces resulta que Los que tenían condiciones Ninguno llegaron A ti Que Nadie pensó Que podías llegar Si llegaste Gracias a Dios Y Pero Tú Tú no le decías nada Que te No Porque la cosa Fue tan rápido Pasó fue que Tú sabes Yo lo dejé libre Y Tú sabes Siguen su Su vida Y yo Después yo me mudé En ese entonces O sea Cerca de los Mameyes O sea Cerca de la Tablita Pero yo siempre Tú sabes Yo visitaba Ahí Pero ellos nunca me Me dijeron nada ¿Nunca Te pasó que tú Ibas con tu bulto Y alguien te dijo Oye Sí Suelta eso Métete otra cosa En la Marina Me dijeron Que hasta me enganchara Que yo lo que sirve Como marino O sea Pelotero Pero de la Marina de Guerra O de la Policía Que me enganchara ¿Te decían? Sí Me tomaba El El autoestima Que tenía De De O sea De 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 mi sueño Llegaste a tu casa Un día Tumbado Como Sí Sí Esa cosa pasó Ya yo vivía Cerca de los Mameyes Cerca de la Tablita Era los Mameyes Pero era cerca de la Tablita Se llamaba eso Y fue la plantilla Y un día Fui a la Marina Llego un poquito tarde Y me sacaron Porque llegó un poquito tarde Y me dijo uno Mira Yo no sé Que tanto tú molestas Tú lo que tienes Es que engancharte A la Marina Y no Y no molestar más A la gente O vete para la policía O te me vas de aquí Yo bajé mi cabeza Y yo me fui ¿Un entrenador fue eso? O un jugador No Un entrenador Yo nunca tuve problemas Con los jugadores Que me decían Que yo voy a O sea Que yo no voy a ser pelotero Que voy a ser nunca Nunca Siempre de entrenadores O de la gente Que a veces van al play Y a chequear Que creen que todo Creen que saben mucho de pelota O sea Gente que van a criticar Tú sabes Y de que ven un pelotero Ya dicen su opinión Porque cada quien tiene su opinión ¿Y qué tú le dijiste Al que te diga eso? Nada Yo no decía nada Yo bajaba mi cabeza Y me fui O sea Te fuiste al estadio Me fui para mi casa A llorar ¿Lloraste mucho? Lloré Lo suficiente Para desahogarme ¿Solo? ¿O acompañado? No, solo ¿Tu madre no te veía llorando? Ella no estaba ahí Estaba trabajando ¿Le hablaste de eso? Después ¿Qué te dijo ella? No O sea Me dio ánimo Que no me despejere Que son otáculos Imagínate Yo era un muchacho De 16 años Que era Que siempre hablaban O sea Que siempre había opiniones Que la gente Lo que quiere ver Uno Más atrás Que el otro Cosa Tú sabes Cosa Me habló De lo negativo Y de lo positivo ¿Tú lo has vuelto a ver A la descendencia? Sí Normal ¿Qué le has dicho? Lo saluda Y cada vez que me ve Baja la cabeza Y le dice a la gente Que se equivocó Tú no le has dicho Que no haga eso Que eso puede frustrar A un muchacho Una vez Se lo dije Una vez Que fui a un juego Eso gol Y lo vi Y le dije Papá Él Él mismo Se me disculpó Y me dijo Guau Mira yo me equivoqué Contigo De esa lesión Aprendí Y yo le dije Sí papá Tú tienes razón Eso es para que tú Veas que en la vida Tú no puedes Despechar a un pelotero O a una persona Nunca le quita La motivación A una gente Me dio la mano Y me dijo Gracias ¿Cómo te firman? Difícil Después que estaba En la liga Juan Carlos Ramos Fui a un programa Que se llama Batata Rafael de León Su hermano Goyabo Pero él practicaba Ahí en el hipódromo Dado el caso Que Eso fue el lunes Que ahí fue que Los equipos Empezaron A verme Pero antes De eso Los equipos Me veían Pero como Nunca me ponían atención Porque Tenía buena mano Eso era cuando jugaba Sueleto Tenía buena mano Batía Mucha línea Porque no tenía fuerza El brazo Era lo que más Impresionaba Pero cuando se hablaba De correr Ya era otra Otra cosa Dado caso Fue que Había un estrellado Ahí en el hipódromo Y fue Un mercado De Atlanta Había un queche Y dos piches ¿Qué pasa? Yo llegué temprano Yo no sabía nada Yo llegué a mi programa Normal Y El lecao estaba esperando El queche El queche nada Llega Y Después El lecao Estaba Tú sabes Ya estaba desesperado ¿Dominicano? Sí Es dominicano Yo le dije A Batata Oye Yo me pongo El equipo de queche Me dijo ¿Cómo va a ser? Yo me lo pongo Vamos arriba Me buscan El equipo de queche Me buscan Una copa Y En el transcurso Dieron Hicieron un juego Pero el lecao No me he visto tirando Que eso era lo bueno Que yo tenía Que tenía un buen brazo Y Nada Él En el transcurso de juego Yo tiré a segunda Yo vi que el Que el lecao Abrió los ojos Y dijo Tírame otra vez Y tiró otra vez Y después que se acabó El juego Y me dijo Yo lo quiero ver a ella Batata Tú sabes Abrió los ojos Porque también Ese otra Me tenía como también Marginado Marginado Cuando él tenía Un pelotero que Cuando él tenía Un pelotero que Sabía que le iban a dar Mucho dinero Había que picharle Y yo chagueaba Cuando me tocaba a mí Bateaba 5 o 6 pelotas Y se acabó el día Y ahí El miércoles Había un Estrayado Para San Francisco Como 50 60 peloteros Wow Mucho Como era como Un choque Pero de pelotero Dominicano Y fui para San Francisco Y nada tampoco Me buscaban Una macota Yo agarré Y compré una macota Un pan ahí Me dijo Oye Te voy a vender Que esta macota Cuánto cuesta Dame 200 Dos y medio Y yo aquí Yo tengo 100 pesos Si lo que es Medio dámalo Bajó rápido No porque le llegué Ahí mismo al punto Yo nada más Tengo 100 pesos aquí Y el bolsillo Me dijo Tú lo tienes dámalo Y fui para allá Vamos a hacer una cosa Nos quedamos ahí En San Francisco Después de la pausa Continuamos con el tema Una pausa El ciclo de la realidad Título de Grandes Ligas Con Carlos Santana Por CDN Nada de Atlanta O sea No conseguiste nada En Atlanta San Francisco Nada No Nada A cuántos Trallados más fuiste No dice uno Cuántos O sea A ver Vamos enumerando Los equipos Yo fui Atlanta Si A San Francisco Una vez Fui a San Diego Nunca fui Al complejo A Bebo City A hacer trallados Y luego Llegué Que fue el último equipo Que me fui Con tu voltico Ahí Mi voltico Para arriba Para abajo Ustedes ven los Dodgers Estamos hablando de 2004 ¿Verdad? Sí ¿Cómo? ¿Fuiste a guerra? A guerra Sí ¿Quién te ve? Primero me ve Cacha Cacha Uno Que estaba ahí Un escalo ¿Como Cacho? Sí Fui como Cacho O sea ¿Le cogiste amor A ese receptor? Digo yo Porque Yo andaba buscando comida Como decimos nosotros O sea Yo fui O sea Tú nunca habías jugado Cacha Nunca habías sido receptor El 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 Liga No, no Tampoco No Pero tener buenas manos Y buen brazo Resultó eso Resultó eso Entonces En los Dodgers Te ve Cacha Y después Me ve El 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 staff De los Dodgers Y ahí Yo le gusté Pero fue el peor letra llave En mi vida ¿Por qué? Porque no hice el trabajo Que yo tenía que hacer ¿Sentías tú? Sí ¿O te lo dijeron ellos? No Sentía yo Porque Yo lo vi Y lo Y lo viví ¿Aún así te firmaron? No O sea Espero un mes Espero un mes Que llegara René Francisco Y Avila Ahí te firman Sí ¿Cuánto te dan? 75 ¿Cómo receptor? ¿Cómo receptor? Después que firmé el papel Me buscan un guante Coge para tercera No entiendo Explícame eso El sentido fue Yo firmé Me firman como un cage En la primera práctica mía Llegó Un ex instructor El team field De toda su vida Que se llama Montalvo No me acuerdo El primer nombre Y Rafael Ávila Ellos me dijeron Busca un guante O sea No Ellos me buscan un guante Y me dien tres rolling Después que firmé Todo bien Cuando tú firmas Tú tomas dos o tres días Y ahí Tú puedes ver Al complejo Y cuando yo llegué Al complejo Me hicieron eso Cogí tres rolling Y tiré a la base Me pusieron un radar Atrás de primera base Y me dijeron Tú te vas a quedar Y ya tú no vas a ser cage Y yo estaba sorprendido Por lo que pasó Yo firmé como cage Y Rafael Ávila Me dijo No Ya A ti yo te quiero Como tercera base Parece que él tenía Trabajaba con los doyos Lo tenía O El equipo lo escuchaba A él Lo que él decía Y eso fue lo que Pasó ¿Qué hiciste con ese dinero? Fue una casa De inmediato De una hora Creo que ese dinero Yo ni lo toqué Porque En mi juventud Un día Día de la madre Como yo Limpiaba zapatos O lavaba carros O sea Conseguía mi dinero Y Yo me fui llorando Donde mi mamá Vivíamos En una condición Peor De la que yo vivía Con mi mamá Y mi papá Me fui llorando Y le dije a mi mamá Que no Que no tenía dinero Para comprarle Que sea Un plato De comer Y mi mamá Me dijo Mira Dios es grande Y de aquí en adelante Tu Tu camino va a ser Bueno Cuando tú tengas la oportunidad O Dios te dé la oportunidad Tú me vas a comprar una casa ¿Qué edad tenías? ¿Te recuerdas? Sí 15 años 15 años ¿Dejaste de llorar ahí mismo? Sí Me motivó O sea Me motivó Me dio otra sonrisa Otra cara Otro corazón Que la mujer Que nunca te abandonó Está ahí Y te está apoyando Y te está trabajando Para Para O sea Para yo ser alguien En el mañana Y siempre estuvo En los momentos más difíciles ¿Sabes? Tenía que parar Automáticamente Entonces el mismo El bono ¿Usted la mudaste? Llego una vez ¿Usted va a Estados Unidos De una vez? ¿Vuega verano? No Me fui para Estados Unidos Lo que pasó fue que En En aquel Tiempo antes Daban 25 visas Por equipo Y Fui Tuve un poquito de suerte O sea Estaba haciendo mi trabajo Para ganarme la visa Porque en realidad No quería jugar verano Pero Eh ¿Qué pasa? Cuando Habían Dar Dar La 25 visa Y hay un pelotero Que le encuentran Y edad Ese pelotero Lo están Investigando En el transcurso De la investigación Ya le quitan esa visa O sea Queda la visa En el aire ¿Y esa? No Hicen un meeting Con todos los peloteros Me acuerdo yo Que el jefe Era Víctor Weiss Que está con Kansas City Ahora mismo Dijo Aquí hay una visa Que nos hallamos A quien da Hacerla Eh El que se la Nosotros se la vamos a dar Al que se la gane Ahí Lo que fue eso Yo agarré Me puse Como le ponen A los caballos Dos cartones aquí Para Ya tú sabes Ni mirar Ni para el lado Ni para la derecha Ni para la izquierda La visa Reto Estoy en visa Ni los fines de semana Me quedaba ella en el complejo Estoy en visa ¿Y la conseguiste? La conseguí Porque Después que René Francisco Me filmó Él Víctor Váez Que era Jefe Me dijo René viene mañana No le diga a nadie Él viene a verte a ti A ver si es verdad Que tú eres caballo Porque nosotros Te queremos dar la visa Pero tú Tienes que demostrarle a él O convencerle a él Que Sabes Que te Que te quede dar la visa Está bien Se llama que tú Yo a las 7 A las 9 Sino a las 6 Me desayune Y me quede tranquilo Pensando Porque era un juego Entre nosotros mismos Y yo le cogí 9 turnos A un piche Que nunca le viera a la un Y me lo pusieron Y le di un jodón Y después que piso el jodón René Me dice Ven acá René Francisco ¿Y tu pasaporte? Yo no tenía pasaporte ¿Cómo? Yo no tengo pasaporte Y él Me comenzó a pelear Y me dijo Tú no sabes Que desde que tú Estás jugando pelota Tú tienes que tener Tu pasaporte Felicidad de caballo Felicidades Wow ¿Qué hice? Yo me lo tomé Y me dijo Bueno Me felicito por el jorron Y después Y me dijo Cuando venga Te quiero dar un abrazo Te lo ganaste Eres un pajador Y sigue Ahora que tú Estás empezando Tu carrera Tú firmaste legal Ni un mes menos Ni un día menos No Todo por el libro Fíjate que todos Los hermanos míos Son Santana Y los padres Todos los hermanos Míos son Santana Bien Una pausa Carlos Luego con más en breve Seguimos en círculo De grandes ligas Por CDN Con Carlos Santana ¿Cuándo viajas Por primera vez? El El 5 de abril ¿De qué año? Del 2005 ¿Dónde vas? ¿A Verovich? Verovich ¿Halabas inglés? No ¿Pasaste tu luchita? Full Sí, mucho Mucho Pero tuve suerte También Tuve suerte Porque viajé Con muchos latinos Como con 25 peloteos ¿Tú parías con el dedo? Sí Y hacía señas ¿Tú sabes cocinar? Ahora sí Pero antes no Doctor ¿Tú comías los cuatro Cocinabas entonces? ¿Cuándo cocinabas? ¿Cuándo? En el 2008 Ahí fue que aprendí a cocinar Porque fue la situación La situación más difícil Que viví en pelota ¿Por qué? Porque Estaba en California El único dominicano Era yo No hablaba mucho inglés Todo me quedaba lejos Todo me quedaba difícil No tenía licencia Para conducir No podía rentar un carro Porque no ganaba Lo suficiente Cogía mi onza O sea Un grupo de cosas ¿Tú guaguas allá? Sí 25 centavos 50 centavos Para llegar al estadio Sí ¿Entonces cómo aprendiste a cocinar? ¿Por teléfono? Con mi mamá Un día Que ya no aguantaba los burritos Vivía ahí en California Y no aguantaba los burritos Ya comía mucho Y Hasta que le dije a mi mamá Quiero aprender a cocinar Compraba una tarjeta De 5 dólares Y la llamaba La primera comida Fueron No ¿A quedaron bien? No bien No Un arroz blanco crudo Ya tú sabes Con El huevo El huevo si yo me defendía Pero En el arroz Y tú le brindabas A otro O ya tú solo No Porque yo vivía Con un venezolano Y él no comía O sea Vivía en la misma casa Pero Cocinaba No separado ¿Hasta que aprendiste a cocinar? Hasta que aprendiste a cocinar ¿Hoy día Que tú sabes cocinar? Pues yo sé cocinar Es Lo único Que yo no sé cocinar Es Como que Moro de De guandula Que se me hace muy difícil ¿Pero después de ahí? Sé cocinar O sea No pasó ¿Puedes hacer tu arroz de habichuelas Sin problema? Sí Arroz de habichuelas y carne ¿Sancocho? No No he llegado todavía ¿Todavía no? No Todavía no Pero te maneja con los moros Y compañía Sí ¿Sin coco? Sin coco Te hiciste un hombre entonces La pelota Sí Hay que hacerlo Obligado Si no pasa el trabajo No No progresa No nada ¿Llegaste a empezar un día a abandonar? Dejarlo todo Y venir para tu casa? Sí ¿Cuándo? En el mejor año En el 2008 ¿En el día menor? Sí ¿Y por qué? Porque Llegó un dado momento Eso fue En el primer mes Que tenía que Que me llegó el primer cheque Como de 400 dólares Y tenía que pagar la casa Tenía que dar 600 dólares de la casa Comí mucha sopa Burrito Salía de la casa a las 11 Para poder llegar a tiempo De lo que yo quería hacer Y en una dije Bueno Yo voy a abandonar esto Esto se jodió Y llamé a mi mamá Mi mamá me calmaba ¿Otra vez? Otra vez ¿A mí el Nepal Play? Me hablaba todo O sea Me hablaba cada 20 minutos Cómo me siento Cómo estoy Y Hasta que después fui O sea Fui Cayendo en razones Y ahí cuando estaba cayendo En razones Me quedé tranquilo Porque ya me estaba viendo mejor O sea Me estaba viendo mal Y estaba pasando lucha Para comer El tránsito Los jugadores ¿Tú me entiendes? Se me hacía muy difícil Eso fue el primer mes Del 2008 Tu primer día En Grandes Ligas Y tu primer cheque En Grandes Ligas Dame eso De los momentos Yo estaba durmiendo Me llamaban como a las 2 de la mañana De media de la mañana Y Yo pensaba que era un Yo pensaba que era José Constanza Que me estaba llamando Haciéndose creer que él era americano Tú estabas con Cleveland ¿Tú estabas con Cleveland ya? Sí Eso fue un triple A Me dijo Carlos Felicidades Mañana te queremos ver En el estadio A las 9 de la mañana Que Te subimos para Grandes Ligas Y yo le digo Hola soy yo Ross Akin Nosotros te llamamos Para decirte que Que te subimos A Grandes Ligas ¿En inglés? No En español Porque el que me llamó Fue el manager De AAA Que no hablaba ¿Y tú puedes saber que era una broma? Porque era un chiste ¿Contarse la roma y tuyo? Sí ¿Y cuando él te dijo eso? ¿No dormiste más? No Me fue a preparar huyendo Y quería llamar a mi mamá Pero eran como las 3 de la mañana Entonces yo dije Bueno si yo la llamo Estaba allá Va a estar asustada O a lo mejor Estaba durmiendo Algo tú sabes Pensé negativo y positivo Pero No dormí ¿Y fuiste a Grandes Ligas Y volviste a las menores O tú eras de los que No Yo Gracias a Dios Ellos me subieron Y Me subían Y cuando llegué Llegué como a la 1 La primera persona Que vi Fue de Maniata Me Me felicitó Muchas cosas Tú sabes Me habló Bien Y me sentí bien Y Cuando veo yo Él ahí no Me puso todo el selvaste Ni lo creía Y hasta el sol de hoy Gracias a Dios Grande Liga Me ha subido Establecer En Grande Liga Sé que es difícil La gente a lo mejor Lo ve fácil Porque el buebol se ve lindo Pero Creo que es algo muy difícil Es algo muy rutinario Es algo Que hay que dedicarse mucho tiempo A ese trabajo Porque Se Se avasa A más mental Que físico ¿Qué te falta A ti Por lograr En Grande Liga? Muchas cosas Vamos a numerarlas Guantes de oro Es la base que esté Y Muchos juegos Entre ellas Ganar una serie mundial Y bueno Me encanta ¿Crees que podés lograrlo? Sí Sueño con Ganar una serie mundial A ti te critican Porque tú a veces Eres muy pasivo Ganjón Porque tú tomas Muchas bases por bola Eso dicen Pero En realidad Lo que saben De béisbol Lo que saben Saben que Para tú tomar Una base por bola Tienes que Tírate Cuatro pichos malos Cuatro bolas ¿Sabes? Tú sabes que Critican mucho eso Porque los latinos No basamos A hacer mucho swing ¿Me entiendes? Y yo creo Que yo nací Con esa habilidad Y a lo mejor Me critican Hay muchos que me critican Hay muchos que sí Hay muchos que no Pero yo me siento bien Con el tipo Bateador claro Tengo que aprender Tengo que aprender más Porque uno nunca Acaba de De aprender todo Uno siempre Tiene que aprender Algo y más Cuando Uno quiere Jugar con un pelotero Como Un aletal Como lo de David Ortiz Que es bien inteligente Como lo Víctor Martínez Como lo Cano Encarnación Son Son esos tipos De bateadores Que son Bateadores de fuerza Que saben Que no le van a pichar El pichón Que los bateadores De fuerza quieren ¿Eres escogidista? ¿Eres chiquito? Sí ¿Te dolió La última final? Sí Duré dos días Sin dormir ¿Dos días Sin dormir? Aunque no pareciera Duré dos días Sin dormir Sí ¿Y por qué? Tú sabes que Dominicana Es el juego Número El deporte Es el juego Número uno El béisbol Y Tú sabes Yo me entregué ¿Me entiendes? Yo cuando juego Yo me entrego No pasaron La cosa Pero Quería ser Me llegó el momento De poner al equipo Por lo menos A ganar O jugar Un juego Extra O sentir No bien El equipo Sentí bien satisfecho Porque Batallamos Hasta los últimos Sí batallamos Hasta los últimos La cosa no se nos dio Pero Me dolió Porque primeramente Fue el último Hago De que yo ganaran Y también Me tocó Una cuanta situación Que yo podía Producir Y ayudar al equipo Y no se dio Yo solo Tú sabes Me sentí mal Porque Jugué de corazón Tú me entiendes Me entregué Porque cuando juego Juego Tú sabes De corazón Y más En una final Donde Hay El equipo entero Viendo ese juego Todo el mundo Hasta El que no sabe De pelota Ven Nada más Por la emoción Es algo Que Uno se siente mal Pero Gracias a Dios Eso es parte de la pelota Y Creo que Tengo que seguir Para adelante ¿Qué otro día A los fanáticos Que edita No Yo Les digo Tú sabes Los fanáticos De la escogida Son Ellos Entienden mucho Sabes Ellos Es una fanática La buena Siempre van a su juego A divertirse Como otros fanáticos Sabes Que Eso es la pelota ¿Me entiendes? Eso es parte De la pelota Uno pierde En otro Ganan Batalla Más del final Y Sabes Que no se spn Que Que viene Mucha más corona Más Del último cinco años Y yo le han dado Tres o dos Creo Y ha llegado uno A la final Que fue este Y perdieron ¿Qué tú le dirías Al que te está viendo? Que Como tú tienes un sueño Y que probablemente También le decían Loco Deja eso No sigas ¿Qué tú le dirías? ¿Tú crees un ejemplo Vivo De ser consistente? Yo le digo Que Que a cada quien Le llega su oportunidad En la vida Y Dios Sabe lo que hace Le digo que Si usted tiene Un sueño Nunca mire para atrás Siempre mira para adelante Porque cuando tú Mira para adelante Dios Te va a dar Esa oportunidad El día menos esperado Y cuando la tenga Tiene que aprovecharla Si te encuentras con Dios ¿Qué le dirías? Le doy Hasta la vida Gracias por todo Por todo Por todo Gracias mi hermano Gracias papá Placer inmenso Igual, igual Éxito en esta temporada Amén, gracias Espero que tengamos Después una conversación En otro circo de Grandes Ligas Ya hablando De todos los palos Que te ha dado Sí Pero eso va a ser ¿De aquí a cuántos años? Nadie sabe Porque ya tú Me has agarrado Un par de veces Y la misma ahí Bateando 260 Y dando 20 honrones No, yo creo que tú Me entrevistes Cuando yo dé 30 Y empuje 100 Dios mediante Claro Así es Así es Carlos Santana Estuvo con nosotros En el Círculo de Grandes Ligas Nos vemos en una próxima ocasión Dios le bendiga